Los obispos españoles publican una nota de comunión y adhesión al Papa Francisco. La nota se ha hecho pública al término de la Comisión Permanente que se ha celebrado estos días en Madrid. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor García Magán, ha dado lectura al documento que se ha aprobado por unanimidad de todos los miembros que forman parte de la Permanente. Buenas noches. El Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos Sexuales, la formación sacerdotal en los seminarios mayores y la pastoral con migrantes han sido algunos de los asuntos tratados en esta comisión, la última que se celebra antes de la plenaria de marzo donde se renovarán los cargos de la conferencia. La situación de colapso de las carreteras francesas y que afecta directamente a los transportistas como a los agricultores sigue concitando la repulsa y rechazo de los empresarios españoles. Hoy también el presidente de Castilla-La Mancha ha calificado la postura de los franceses de egoísta y ha pedido a las fuerzas del orden público del país vecino que hagan su trabajo. Surge la Asociación Amigos de los Conventos de Toledo, formada por laicos que desean promover el conocimiento y la ayuda a los 34 monasterios y conventos de nuestra archidiócesis de Toledo. Diez siglos de historia reunidos entre las paredes del archivo capitular que cobran vida gracias al trabajo de estudiantes e investigadores. Hoy les mostramos un ejemplo. Jaime Ruano acude desde Sevilla donde está realizando una tesis doctoral para reunir toda la información posible sobre la Cancillería de los Obispos de Toledo en la Edad Media. De la radio al teatro y del teatro a la radio. Un camino de ida y vuelta el que han realizado una docena de actores y aficionados que han tenido como ejercicio final la afición radiofónica, el sueño de una noche de verano y también un pase especial aquí en Radio Santa María de Toledo. Comunión y adhesión al Papa Francisco. Así lo han manifestado unánimamente los obispos españoles a través de una nota que se ha hecho pública esta mañana al término de la reunión de la Comisión Permanente. Además, la reunión ha acordado la constitución de dos comisiones, una referida a las víctimas de abusos y otra para la formación en los seminarios. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española expresa su profunda comunión eclesial y adhesión al Santo Padre Francisco, sucesor del apóstol Pedro, así como a su magisterio como pastor de la Iglesia Universal. Como señala el Concilio Vaticano II, el sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión eclesial. Agradecemos al Papa sus enseñanzas al pueblo de Dios que en continuidad con la tradición de la Iglesia hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres de hoy. Es el texto íntegro de la nota aprobada por unanimidad de todos los miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que se ha reunido estos dos días en Madrid. La permanente la conforman los miembros de la Comisión Ejecutiva, los presidentes de las comisiones episcopales, el arzobispo castrense y los arzobispos metropolitanos que no estén incluidos por las razones anteriores, en total 27 miembros. Dentro de los asuntos tratados en la Comisión Permanente, el secretario general ha dado cuenta de la creación de una comisión de arbitraje y baremación de ámbito nacional para las denuncias que se produzcan relacionadas con los abusos sexuales. Con el objetivo que estudien las distintas denuncias presentadas por las oficinas de protección al menor, pero que por diversos motivos no pueden tener un recorrido judicial, sea en ámbito civil o en ámbito canónico, porque o bien el victimario haya fallecido, o bien haya, sobre todo en ámbito civil, una prescripción, entonces pues para atender esos casos. Durante estos días también se ha presentado un documento sobre el trabajo pastoral con migrantes, recogiendo las inquietudes mostradas por todo el episcopado español ante la situación que se está viviendo en Canarias. Además, se ha acordado la constitución de una comisión para desarrollar el trabajo realizado en materia de actualización de la formación sacerdotal en los seminarios, que está compuesta por ocho rectores, entre ellos el de Toledo. Están los rectores de los seminarios mayores de Barcelona, Burgos, Cartagena-Murcia, Madrid, Pamplona, Sevilla, Toledo y Valencia. Estos son ocho que van a ayudar a Monseñor Vidal y van a seguir en ese trabajo hasta marzo y luego lo que digan los obispos. Todos los asuntos tratados en esta permanente pasan a la próxima Asamblea Plenaria de marzo, en la que se establecerá el calendario de actuaciones, una asamblea que se celebrará del 4 al 8 de marzo y en la que se renovarán todos los cargos de la conferencia, a excepción del de secretario general, que tiene una duración de cinco años. Más de una semana llevan colapsadas las carreteras francesas por los agricultores franceses, algo que está afectando muy directamente tanto al campo español como al sector del transporte. Los empresarios aseguran apoyar las demandas de los agricultores del país vecino, que coinciden en buena parte con las nacionales, pero no comparten las formas violentas y menos aún el ataque a los productos españoles. La Federación de Empresarios de Toledo ha destacado la superioridad del producto español, que considera competitivo tanto en precio como en calidad y responde así a las críticas hacia los tomates bioespañoles. Los empresarios indican así que están de acuerdo con el motivo de las protestas, pero no en las formas. Podemos estar de acuerdo en el fondo, lo que no estamos de acuerdo es en las formas. Que otro vecino nuestro resulte que nos quiera tirar nuestras mercancías, pues mire, es que, claro, yo no sé cuántos camiones con foa vendrán para España, seguramente pocos, porque aquí también lo hacemos muy bueno, pero no nos parecen las formas. A esta cuestión también se ha referido el presidente de Castilla-La Mancha, que ha resaltado la postura egoísta de los agricultores franceses. Hay muchas exigencias al campo europeo y, sin embargo, siguen entrando productos de otros países que no vienen con esas exigencias. Yo entiendo que se produzca de esa zona, y en esa parte entiendo perfectamente el disgusto del mundo agrario. Pero eso hay que llevarlo a Bruselas, pero no hay que pelearse entre agricultores de unos países y otros, porque aquí todos se aplican las mismas normas, no tiene sentido ninguno. Emiliano García Page ha hecho estas declaraciones en el transcurso de una visita a Seseña, donde ha adelantado que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes va a repartir casi 9 millones de euros entre los centros educativos de la comunidad autónoma. Emiliano García Page también se ha referido esta mañana a la situación política nacional tras la decisión de Junts de no aprobar el proyecto de ley de amnistía. Para el líder socialista, con este paso dado por los diputados independentistas, queda claro quién es el culpable de todo lo que se está viviendo en nuestro país. Si alguien no lo tenía claro, yo creo que lo que pasó el otro día en el Congreso tiene que dejar muy claro que Puigdemont está en el origen, en el comienzo y en la idea de la ruptura del marco de convivencia. Es decir, no solo con España, sino dentro de Cataluña, entre unos catalanes y otros. Esto ha quedado de manifiesto. El Euribor a 12 meses, el indicador más usado en España para calcular las cuotas de las hipotecas, ha arrancado el año a la baja y ha cerrado el mes de enero con una tasa media del 3,6%, su tercera caída consecutiva. Pese a la reducción, solo las hipotecas que se revisen de forma semestral se verán favorecidas, ya que hace seis meses el Euribor se situaba en tasas superiores, en el 4,1%. De esta manera, en el caso de una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, con un interés de Euribor más 1%, la cuota pasará de unos 890 a 843 euros mensuales. Por el contrario, los hipotecados que revisen sus créditos de forma anual seguirán viendo cómo sus cuotas incrementan, ya que hace un año, en enero de 2023, el Euribor se situó en el 3,33%. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de la PAC, así como las otras ayudas de desarrollo rural destinadas en su conjunto a más de 100.000 agricultores y ganaderos de la región. En términos económicos, el Gobierno regional pondrá a disposición de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos en torno a 700 millones de euros, que suponen un gran empuje en la economía regional y, en particular, un apoyo muy importante en la gestión de las empresas agroganaderas y silvícolas. El Gobierno de Castilla-La Mancha continuará participando en la reducción del 50% del descuento en el billete del transporte de viajeros de carácter interurbano y de los títulos multiviaje a lo largo de este 2024, aportando el 20% de la financiación y 800.000 euros frente al 30% restante que aporta el Ejecutivo Central. Serán unos 100.000 los beneficiarios de este abono transporte, la misma cantidad que venía beneficiándose hasta el momento, sobre todo los colectivos de mayores y jóvenes. Las ventas de aceite de oliva han caído el 18,1% en 2023 en comparación con el año anterior, con un total de 250 millones de litros. En el caso del aceite de oliva virgen extra, las empresas de la Asociación Nacional de Industriales, Embasadores y Refinadores de Aceites Comestibles pusieron en el mercado en 2023 un 18,9% menos, lo que supone casi 104 millones de litros menos que en 2022. Hoy, 1 de febrero, víspera de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, se ha anunciado la creación de la Asociación Amigos de los Conventos de Toledo, una realidad que tiene como misión facilitar la supervivencia y el impulso de los monasterios del Archidiócesis de Toledo. Es una iniciativa de fieles laicos que pretende dar a conocer y ayudar, tanto espiritual como materialmente, a los 34 monasterios y conventos procurando que se puedan que sean sostenibles. El pasado 23 de enero, día de San Ildefonso, el señor arzobispo de Toledo aprobó los estatutos de la Asociación Privada de Fieles Amigos de los Conventos, que tiene como misión facilitar la supervivencia y el impulso de los conventos y monasterios del Archidiócesis de Toledo. En esta primera etapa, el equipo coordinador está estudiando la historia, las aportaciones culturales y promoción social y el enriquecimiento espiritual generado por los monasterios. Lo primero que hemos hecho ha sido un estudio de necesidades. Bueno, estamos haciendo hasta finales de marzo y ahí, pues, ya han empezado a aparecer. Como son necesidades de todo tipo, pues hay algunas que las hemos podido solucionar en 24 horas. Otras nos costará bastante más y otras probablemente estén fuera de nuestra mano. A la vez, mediante las visitas personales a cada uno de los 35 monasterios que existen en el Archidiócesis, se analizarán las necesidades reales de las personas y de las comunidades. Y como en cualquier casa, hay urgencias que no pueden esperar. Para ello, atención 24 horas al día, los 365 días del año. Tendremos un teléfono al que nos podrán llamar a cualquier día del día, a cualquier hora del día o de la noche, ¿no? Entonces, y que ellas sientan realmente que están acompañadas y pretendemos ser más de 100 asociados en marzo. La asociación desarrollará numerosas actividades como conferencias o publicaciones, pero también impulsará las visitas a los espacios conventuales que puedan ser visitados con el fin de compartir con todo el público su patrimonio arquitectónico y cultural. Pero al margen de todo esto, su riqueza es otra. Los conventos son un depósito de patrimonio no solo material, artístico, cultural, sino sobre todo espiritual, ¿no? Es ese patrimonio inmaterial, esas cosas que valen tanto en la vida. Todos hemos tenido algún convento de referencia, hemos sido vecinos, nos han llevado las abuelas, en fin, y todo esto nos da muchísima pena que se pierda. Y merecen ser cuidadas, merecen ser valoradas estas monjas que tanto nos han dado en Toledo, ¿no? La asociación Amigos de los Conventos de Toledo está abierta a todo aquel que quiera mostrar su compromiso y cercanía con nuestros conventos y monasterios de una forma más coordinada y eficaz. Mañana 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y por ello les ofreceremos en directo la Santa Misa que presidirá el Papa Francisco con miembros de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica en la Basílica de San Pedro. La celebración que comenzará a las cinco y media de la tarde podrán seguirla en directo en Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. El Boletín Oficial del Estado publicará en los próximos días las convocatorias de subvenciones a la rehabilitación de edificios en el casco histórico de Toledo unas ayudas cuyo presupuesto asciende a 4.230.000 euros que irán destinados a la rehabilitación de viviendas bienes de interés cultural edificios no residenciales y subvenciones en especie. En total 150.000 euros más aportados por el Ministerio de Hacienda la Junta de Comunidades la Diputación y el Ayuntamiento. Doy las gracias como gerente del consorcio a las cuatro administraciones y que la ciudadanía pues tiene disponible un poco más de liquidez para poder rehabilitar este objetivo que tiene el consorcio de la ciudad de Toledo que es fijar población y que el casco histórico siga vivo como queremos todos. Las solicitudes se podrán presentar desde el día siguiente al de su publicación en el BOE en la oficina del consorcio de la ciudad de Toledo o a través de la página web y se extenderán hasta finales de abril. Nueva reunión entre el Ayuntamiento y la Tesorería General de la Seguridad Social para el futuro del barrio de Palomarejos el edificio de la antigua Escuela de Enfermería y el antiguo Hospital Virgen de la Salud han ocupado el grueso de la reunión ya que son proyectos que impulsarán el barrio a corto y largo plazo. Se han puesto sobre la mesa las fórmulas jurídicas más adecuadas para convertir el edificio de la antigua Escuela de Enfermería en una residencia de estudiantes. Un proyecto que reúne el consenso de ambas administraciones porque es el más viable a corto plazo. Hay que resolver algunas cuestiones hay allí bueno tiene su sede Proyecto Hombre hay que encontrarle una ubicación a Proyecto Hombre y también en la planta calle de ese edificio también hay oficinas de Lins y bueno pues hay que buscarle también un emplazamiento a esas oficinas de Lins estamos trabajando estamos buscando los diferentes emplazamientos donde podrían ir estas dos instalaciones. Y enfrente el antiguo hospital Virgen de la Salud que en este momento pasa por la tramitación de los terrenos la titularidad sigue siendo de la Junta de Comunidades y aunque aún no tiene un destino fijo el principal objetivo del equipo de gobierno es diseñar un proyecto que impulse a largo plazo el barrio de Palomarejos. La idea gira en base a que tenemos que revitalizar el barrio de Palomarejos y la mejor idea y el mejor proyecto para el lugar donde se encuentra ahora mismo el antiguo hospital es conseguir que se haga lo que se haga allí sea un revulsivo para el barrio y el barrio vuelva a la vida. Durante la anterior legislatura ya se especuló con que el edificio además de viviendas tuviera locales comerciales y ahora el actual equipo de gobierno también plantea la posibilidad de que el nuevo cuartel de la Guardia Civil se instale en esos terrenos si las otras opciones se descartan. La Federación de Empresarios de Toledo se une a la Asociación Contra el Cáncer en su compromiso por concienciar a la sociedad sobre las consecuencias que esta enfermedad puede causar en el entorno de los pacientes también en materia laboral. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá algún tipo de cáncer durante su vida. De hecho cada dos minutos una persona es diagnosticada. Son datos preocupantes que no afectan solo al ámbito sanitario también al laboral ya que existe un 34% de riesgo de desempleo entre los supervivientes de cáncer. Esto unido a los largos periodos de incapacidad temporal y la merma económica que ello supone para estas personas y para su ámbito familiar porque muchas veces también el cuidador principal se ve afectado por la enfermedad hace que sea un problema que desde la Asociación Española Contra el Cáncer queremos abordar. Por ello los empresarios toledanos han querido unirse a esta asociación para que imparta charlas y cursos de prevención a sus trabajadores visibilizando así esta realidad. Además a partir de mañana se podrá realizar una donación en los mercados asociados con motivo del Día Contra el Cáncer que se celebrará este domingo. La acción Compra de tu Vida se extenderá hasta el 11 de febrero. Del teatro a la radio y de la radio al teatro. El Rojas ha organizado un taller de radioteatro en el que han coincidido una docena de actores aficionados o interesados por el mundo de la interpretación. La función final ha puesto en escena el sueño de una noche de verano y en el programa La Tarde Contigo hemos sido partícipes de cómo esta experiencia ha calado entre sus protagonistas. La fantasiosa historia que estamos a punto de desvelarles pudo ocurrir en Italia o en Grecia o en cualquier lugar. Es el resultado final de dos meses de clases y ensayo del taller de radioteatro organizado por el Teatro de Rojas en el que han participado una docena de actores aficionados e interesados por el mundo de la interpretación. Tras la puesta en escena del sueño de una noche de verano algunos de los participantes han estado en La Vida es Puro Teatro y nos han contado sus impresiones. Para Arantxa era su primer acercamiento al teatro. Es la primera vez que he hecho algo dentro del mundo de la interpretación siempre me ha llamado mucho la atención y tenía esa espinita que bueno pues ya he conseguido dar ese paso para quitarme esa espinita como ya he dicho. Es verdad que me vino en un momento muy bien porque justo me acababa de quedar sin trabajo y me apareció esta oportunidad me ha gustado mucho la he aprovechado muchísimo he hecho unos compañeros increíbles me lo he pasado muy bien. Para Jacobo y Miguel actores profesionales una oportunidad para seguir formándose. Siempre tengo esa inquietud por descubrir cosas y sobre todo porque también me sirve como entrenamiento seguir un poco eso entrenando cuando estamos en temporada un poco baja que coincidió este otoño una temporada un poquito más floja y he podido sacar tiempo para hacerlo. Aprovechar el tiempo aprender porque esta profesión requiere pues eso un estudio continuo constante y casi iba a decir semanal, diario pero pero si uno no se lo pasa bien con lo que hace pues olvídate y y vámonos vámonos al teatro. Donde todos aprenden de todos. Aunque parezca que no te aporta la gente que no ha hecho hasta ahora había hecho nunca teatro que no tiene ni idea también te aporta y nosotros aportamos a todos sacamos unos de otros aprendemos y aprendemos cosas los unos de los otros y la experiencia sigue siendo muy buena y muy positiva y el año que viene más. Dos actores consolidados como son Denis Rafter y Eduardo Gutiérrez se han encargado de las clases en las que se ha trabajado en diferentes materias como la voz la interpretación y la técnica. El haber trabajado con Denis que no lo conocía a Guti no lo conocía personalmente sí claro su trabajo como actor y actor de doblaje y la verdad es que con la ficción sonora ha sido un placer y el otro día ya hablábamos a ver si podemos repetirlo. El Teatro Rojas ha sido el principal impulsor de esta iniciativa que no solo ha sido bien acogida sino que pide continuidad. Esto es necesario sobre todo en una ciudad como Toledo que el teatro esté a pie de calle para cualquier persona que tenga tiempo para poder apuntarse a estos talleres ser alumno alumna de este taller pues es una es una gran ventaja siendo vecino de la ciudad de Toledo o de cualquier lugar. Agradecer al Teatro Rojas y al Patronato por el trabajo que hacen y para que este ciclo de talleres que sigan con él porque viene bien para todo tipo de públicos para los actores incluso para gente que no ha hecho nunca teatro o cualquier otra profesión le va a venir muy bien. Tras la puesta en escena en el Rojas los estudios de Radio Santa María de Toledo acogieron también una presentación de esta ficción radiofónica que ya se puede escuchar también en nuestro canal de iVoox una oportunidad de volver a escuchar El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. También el Ejero os he reservado algunas tareas ¿Qué te pasa mi amor? ¿Por qué palidecen tus mejillas? La historia del archivo capitular no es sólo la de su fondo documental también es la de los estudiantes e investigadores que dan vida a estos documentos en muchos casos rescatándolos del olvido. Se lo vamos a demostrar a través de Jaime Ruano que acude aquí para realizar su tesis doctoral sobre la Cancillería de los Obispos de Toledo en la Edad Media. Diez siglos de historia entre estas paredes que cobran vida gracias a la meticulosa labor de investigadores como Jaime Ruano Benito. Hoy les mostramos el archivo capitular desde su punto de vista. En su caso acude desde Sevilla donde realiza su tesis doctoral para reunir toda la información posible sobre la Cancillería de los Arzobispos de Toledo en la Edad Media y cómo a partir del siglo XI serán necesarios todo tipo de documentos entra en juego una figura fundamental los escribas. Ellos no pueden escribir los por sí mismos todos ni mucho menos van a necesitar de un equipo de personas especializadas los escribas que a partir del siglo XIII van a ser notarios ya había notarios en la Edad Media casi como hoy que les produzcan todos estos documentos los produzcan los validen y los envíen. Y a partir de ahí descubrimos tesoros como estos. Este documento hasta ahora que se conozca posee el primer sello de los Arzobispos de la Catedral que es un sello de cera de cera virgen así marroncita con forma de doble ojiva pendiente de una badana. Un sello extraordinario por ser el primero en torno a 1159 y que sigue cumpliendo su función porque cierra el documento para que tenga validez. Por cierto fíjense en las líneas para poder escribir recto y de aquí al documento de erección de la diócesis de Segorbe también vemos cómo se ha preparado. Con esta especie de pequeña falsilla que hay aquí que casi no se ve porque ya son muchos siglos con una caja de escritura que delimite y aquí veis cómo hay pequeños como unas incisiones estos son pinchazos que se iban para preparar cada línea se ha preparado al detalle esto es un pergamino es una piel de un animal que se ha tratado es grande. Y aquí el documento de constitución que otorga el arzobispo Martín al cabildo de la Catedral el 1195 muy curiosa esta línea que posee palabras con letra gótica y encajadas. Es puramente eclesiástico y no van a ver solamente eclesiásticos de Toledo además pues han elegido para la primera línea para que se vea desde el primer instante una configuración propia de las bulas papales. No se queden con la duda está escrito M del arzobispo Martín por la gracia de Dios arzobispo de la sede toledana y primado de las Españas y cierra el documento los agujeros de un sello que ha desaparecido una curiosidad más este otro que está surgiendo en el siglo XII usa seda negra y sería de los primeros del cabildo de la catedral. de la catedral. Música de la catedral. Música El mes de febrero ha venido a recordarnos que aún seguimos en invierno porque el frío ha vuelto y las temperaturas han bajado. La ciudad de Toledo amanecía cubierta de niebla y con solamente un grado. Afortunadamente la niebla ha levantado rápido y el sol ha ocupado gran parte del día. Eso sí, engañaba porque ni siquiera el sol sobraban los abrigos y las bufandas. A pesar de la bajada de las temperaturas está haciendo más calor de lo normal en este invierno atípico por lo que la calidad del aire sigue empeorando. Las Islas Canarias llevan ya varios días con calima y la situación empieza a preocupar. Para mañana en la región nieblas y heladas a primera hora pero el resto del día cielos despejados. Las temperaturas continúan altas. En la provincia de Toledo subida de las temperaturas tanto máximas como mínimas estarán entre los 17 y los 4 grados. El sol continúa siendo protagonista. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Ahora les dejamos con el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!